Hola, mi nombre es Rodrigo García Fernández y soy el actual director de Alimentos y Bebidas en W Ciudad de México. Cargado toda la parte de restaurantes, bares, room service, eventos, creación de tendencias gastronómicas, creación de procesos en la misma área, entre muchas otras cosas. También fui estudiante desde primera y secundaria, sexto de prepa en Ciamico en México y lo que más me pude llevar de mi institución fue la enseñanza de trabajo en equipo, el nunca rendirse, el siempre trabajar fuerte para lograr ser exitoso y el sentido del compañerismo, que va un poco separado del trabajo en equipo, pero el sentido del compañerismo de parte de todos, desde los profesores hasta los propios alumnos es algo que te inculcan mucho en Ciamico en México. Muchas gracias.